bueno comunidad rambiutica esto me interesa esto y tengo 320 call point vamos a hacer unas tiradas este personaje que la verdad que lo único me interesa es esto así que allá vamos vamos con uno más sí señoras y señores lo hemos adquirido en vivo y en directo y no voy a tirar más obvio ya está tengo lo que quería bueno señores con dos tiradas lo conseguí me tocó la mochila no me interesa ni la shorty deep touch ni el emote o el gesto no me gusta tampoco pero bueno está buena pero ya no se acabó nos quedamos con la mochila a ver si la vamos a ver con la mochila deep touch y nada y el traje aéreo deep touch también vamos en eso ahí lo tenemos señores querida comunidad rambiutica damas siempre digo señores no olvido de las damas y nada ahora sí me quedo con esos 210 call point y nada ahí estamos con el nuevo traje aéreo vamos a un armamento a probarlo vamos vamos y si y si acá está bueno y acá se va el vídeo y tuve suerte con el traje aéreo a ver acá a la mochila qué bueno rambo queda mejor sin mochila estas son todas las violetas que tengo y nada ahora sí que sí nos vamos